Buenos días, buenos aires, 16 minutos de las 11 de la mañana. Aquí estamos con un nuevo bloque, Juancito, y con mucha gente. Con mucha gente, con un espacio muy grande, porque se armó el tenis de mesa, no sé si lo habrán visto, aquí en el estudio de QM Noticias. Con la particularidad de que estamos hablando de tenis de mesa adaptado. Ustedes pueden verlo, allí lo tenemos a Gerardo, ahora en un ratito vamos a charlar con él, también con jugador de la selección de tenis de mesa adaptado, pero estamos con Santiago Molino, que es entrenador y uno de los referentes de este proyecto aquí en la ciudad de La Plata, y también con Ramiro Jiménez, subsecretario de Deportes de la provincia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, a ver, primero vamos a contar un poquito lo que es tenis de mesa adaptado, porque la verdad que es una buena oportunidad, nosotros lo charlábamos recién fuera de aire, y no se hace en muchos lugares de la provincia, ni de la provincia ni del país, ¿no? Bueno, acá en La Plata abrió ahora en enero el centro, hay cinco en el país que Fatema, la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado, está promoviendo para que el deporte crezca en el país y para que más personas con discapacidad practiquen el tenis de mesa. ¿Tiene alguna particularidad, algo distinto a lo que es el tenis de mesa usual? Para personas en silla, para personas con discapacidades motoras en silla, la única regla es que en el saque la pelota tiene que pasar y salir por la línea de fondo. Después para personas paradas con discapacidad, pero que juegan parados, es exactamente igual. Exactamente igual, la altura es la misma, todo igual. Es todo igual, todo igual. Bien, y las reglas también, digamos. Exactamente. Bien, bien. Ramiro, como recién hablábamos con él, en lugares de la provincia de Buenos Aires no se hace mucho, pero me imagino que es una posibilidad muy grande para poder incluir también, para que mucha gente se acerque. La palabra que utilizaste fue muy correcta, el tema de la inclusión. Nosotros estamos trabajando muy fuerte todo lo que tiene que ver con los deportes inclusivos, ¿no? Entonces vamos a generar que todos los deportes sean inclusivos. Estamos trabajando fuertemente con los equipos técnicos que en la provincia de Buenos Aires, como ya tuvimos una muestra estos últimos ocho años en la ciudad de Buenos Aires, de generar que todos los deportes puedan llegar a ser competitivos y puedan llegar a ser recreativos, pero que toda la comunidad los pueda llegar a trabajar. Que haya grupos de personas con discapacidad y grupos de personas que no tengan ninguna discapacidad y que estén interactuando todo el tiempo y que tengan un aprendizaje realmente para el ser humano importantísimo. Entonces, ¿conocías vos, antes de asumir funciones, el tenis de mesa adaptado? ¿Esto fue una novedad? No, la verdad es que ya lo conocíamos. Yo tuve ocho años en la ciudad de Buenos Aires trabajando con deportes adaptados y la verdad es que es muy, muy interesante. Fíjate vos que, o sea, todo lo que tiene que ver con deportes, que la gente lo pueda llegar a desarrollar con total naturalidad, vos lo ves jugando ellos y pueden jugar con cualquiera de nosotros y nos van a dar un baile. O sea, la verdad, son los fenómenos. Santiago, ¿dónde lo desarrollan ustedes en la ciudad de La Plata? Nosotros estamos acá en La Plata en el Club Libertad. Está en la avenida 51, 16 y 17. Ahí a tres cuadras de la catedral. Bueno, es un club barrial, es un club que por las dimensiones que tiene, el tenis de mesa le queda bárbaro. Inclusive a muchos clubes de barrio que por ahí no tienen una cancha de básquet para hacer un deporte que lleva más gente. El tenis de mesa se adapta bárbaro a espacios pequeños. Y bueno, se puede desarrollar perfecto en ese tipo de clubes. ¿Desde cuándo lo están desarrollando ustedes? Yo estoy en el Club Libertad hace cuatro años con el tenis de mesa, convencional. Y bueno, arranqué ahora el proyecto que me acercó la federación a empezar con el tema de las personas con discapacidad. Más que nada porque yo ya venía incluyendo a las personas con discapacidad, que se acercaban al club y entran a jugar en una mesa de la misma manera que una persona que no tiene discapacidad. Y una de esas personas es Gerardo. Gerardo, ¿cómo conociste que en el Club Libertad estaban desarrollando el tenis de mesa? ¿Y cómo dijiste, bueno, capaz que es algo que yo también puedo hacer más allá de mis condiciones? Bueno, me pasa que yo hace unos cuantos años tengo una discapacidad y trabajo en la antes llamada Secretaría de Deportes. Y trabajando en esto, promoviendo el deporte para personas con discapacidad. Y me encontré buscando actividades dentro de la ciudad y la verdad que tenis de mesa no había. Y yo dije, bueno, ¿cómo no hay tenis de mesa? Ahí fue que me conozco con Santiago, que nos conocemos, nos contactamos y empezamos a trabajar juntos, a empezar a invitar gente a jugar tenis de mesa. Porque quizás a la persona con discapacidad le falta eso, un lugar donde ir, que alguien lo invite a decir, vení a practicar este deporte. Y que a alguien se le ocurra, digo, ¿por qué es tan simple como esto? No había que hacer nada, no había que modificar, por lo menos para este juego, no hay que modificar la mesa, no hay que modificar ninguna condición. Simplemente por una cuestión de movilidad, alguna que otra regla, pero muy pequeña, como me mencionabas al principio. Cualquier mesa puede ser una mesa de ping pong. Claro. Cualquier mesa, se adapta a una red y podés jugar en cualquier lado. Quieren ir peloteando un poquito mientras seguimos charlando, que la gente también quiere ver un poco cómo juegan los muchachos. ¿Con cuánta gente están trabajando ustedes, Santiago? Nosotros arrancamos ahora recién en enero, así que por ahora tengo tres chicos, algunos que ya iban de antes y otros chicos que, bueno, con esta difusión que les estamos dando arrancaron ahora. Y Ramiro, ¿cómo se proyecta esto en la provincia de Buenos Aires? ¿Se va a incluir este deporte o este juego dentro de alguna competencia, quizás, provincial, en los Juegos Bonaerenses, por ejemplo? Sí, sí, puntualmente dentro de los Juegos de la provincia, como bien decías vos, vamos a ponerle, el año pasado compitieron alrededor de 1.500 chicos con discapacidad, desde un universo de la provincia de Buenos Aires de 15.000 chicos que compitieron. La idea va a ser generar este año talleres en los Juegos que vinculen a la gente y que internen a la gente, un poco lo que te contaba antes, ¿no? Que los chicos sin ninguna discapacidad puedan llegar, no en una etapa competitiva, pero sí recreativa, a estar en espacios que se pueda llegar a competir con gente que tenga alguna discapacidad. ¿Y ustedes hacen algún tipo de difusión, digamos, en el barrio, o cómo se hacen conocer para que mucha gente también pueda acercarse? Es un club que tiene además otras actividades, ¿no? Entonces, yo con el tenis de mesa convencional, hace cuatro años que estoy, y tengo mucha cantidad de chicos. Lo que estoy haciendo ahora en La Plata es empezar a abrir otros centros, otros lugares, otros clubes, que como te decía, por ahí no tienen, tienen por ahí actividades más sociales, no tienen deportivas. Entonces el ping pong va, va porque en un espacio reducido se incorpora el tenis de mesa. Claro, claro. Atento Rubinacci. ¿Qué pasó? Atento Rubinacci, estamos en la sala de control. Apareció el umpire allí. Atención, atención. ¿Sabés qué? Quiero preguntarte, vos sos profesor, entrenador de tenis de mesa, más allá de que sea adaptado o no, digamos, ¿jugan bien los muchachos? Bueno, acá Guillermo está jugando en la selección argentina, tenés mesa adaptado, así que bastante bien. A ver, ¿podemos hacer un partidito oficial donde se ponga un poco picante? ¿Arrancamos? A ver. ¡Upa! Tremendo, ¿eh? Rubinacci calentá la boleta de acero. No, no, yo después de esto, ¿sabés qué? No, olvidate. A ver, Gerardo, se viene picante, ¿eh? Y a nivel nacional, le decías, el jugador de la selección. Sí. ¿Cómo hay una competencia internacional? Sí, la particularidad de él es que le agarró la mano muy rápido. Se puede decir que hace muy poco que juega tenis de mesa. Ah, ¿sí? Hará menos de nueve meses. ¿En serio? ¿Nueve meses? Impresionante. Es increíble como él le agarró la mano a Juan y a vos casi se te desloca la muñeca. Sí, sí, sí. Tenés que representar a Tolosa, vos sabés, ¿no? Ahora vamos a jugar un poquito, pero no sé si me animo a contraer. En nueve meses aprendió y es jugador de la selección. Sí, sí. Por eso estamos convocando a gente para que se anime a jugar, porque parece difícil, pelotita chiquita, mucha velocidad, pero cualquiera puede jugar tenis de mesa. Claro. Se adapta perfectamente a cualquier edad y a cualquier discapacidad. Claro. Así que la idea es invitar y convocar gente a que se acerque al Club Libertad y que conozca este deporte que es fascinante. Qué bueno, qué bueno, porque además es una manera de cuando uno no tiene la posibilidad de caminar o de moverse como el resto de las personas, encontrar un lugar donde se sienta aparte es muy importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que pasa eso con el ping pong. Y te juego otro, y vamos a jugar otro. Y te juego otro partido más. Y no terminás. Claro. Y la clase nunca termina horario porque siempre nos quedamos fuera de tiempo. Claro. La verdad que es un deporte que contagia, además. Qué bueno, qué valorable. ¿Sogra una paletita más? ¿Tenemos cuatro? A ver si hacemos uno y uno. Dale, dale. Sí. Ah, bueno, necesitamos clima. Quedate, quedate. Clima de competencia. Gracias, Fábio. Adelante. Vamos a hacerlo mejor. Voy allá con él. Bueno, voy con el campeón. Estudio menor. Estudio menor. Comenoticia listo entonces para el duelo. Rubinacci en la recepción. Grande evolución de Rubinacci. Me pasé. Una muñeca que está intacta. Hace lo que puede el equipo rival para contener ese mate de Rubinacci. Buena. Es buena. De ellos, de ellos. Vamos. Uno más. Será para nosotros, ¿no? Uno a uno. Uno igual, ¿eh? Atención a mi saque. Atención con esto. Un momento único. No me pongan el ruidito. Es punto para nosotros. Me ponen el ruidito. Vamos acá. Saco yo. Este es muy picante. El golpe tres. El golpe tres. Ahí estamos. Estamos ganando, ¿eh? Vamos bien. ¿Viste ese efecto? Nunca pudieron dominar el efecto. ¿Cómo vamos? Dos, dos. ¿Dos, dos? Ya quería chorear, ¿no? ¡Eva! Ahí está, ¿eh? Se calentó, se calentó. Qué grande, qué grande. Cinco, ¿sacamos nosotros? ¿Cómo cinco? ¿Tres, dos? Saco yo. ¿Sacan ustedes? Bueno. Hace mucho que no juego. Ah, mirá, me metió efectivo. Igual se sigue contra el vuelo. Pará, pará, que me gustó ese. Voy a ver cómo lo devuelvo. A ver, dale. Vamos. Bien. Perfecto. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Es tremendo el saque. Me parece que eso es lo que me falta aprender un poquito. Me quedé. ¿Estás ahí, Juan? Vamos ahí, ¿eh? ¿Cinco tres? Sí. ¿Cinco tres? Sí. Opa. Juancito, el golpe del dragón. Sí. El golpe del dragón. Esperá que hace un montón que no la toco yo. Bien, Gerardo. Ahora sí saco yo. Ahí está, ahí está, ahí está. El saque del águila, atención. Che, me necesito el trofe. Vamos. Ahí está. Yo ya perdí la cuenta, yo confío en ustedes. Por más que quiera ganar, ¿eh? Opa. Bueno. Bien, fue el pecho. Vamos. Devolví bien, ¿eh? Era. Me pongo picante, ¿eh? Uy, uy. ¡Sou! Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a los muchachos, ¿eh? Gracias. Gracias por venir. Bien, al campeón, al subsecretario. Gracias. Santiago, a todos. Gracias a vos, Juan. Por venir. Felicitaciones porque es algo que es muy, muy valorable. Así que, bueno, quieren difundir un poquito más para que la gente pueda saber que hay un lugar donde se pueden acercar y por ahí transmitírselo a alguien que tenga alguna discapacidad. Bueno, es en el Club Libertad, 51, 16 y 17 en La Plata. Ahí en el centro, muy cerca de la catedral. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 a 30 horas. Perfecto. Bueno, se acercan ahí. La actividad es gratuita. Eso es muy importante que no lo había dicho. Claro. Es una actividad gratuita que, bueno, está respaldada por la Federación Argentina de Tengues Mesa y con ayuda del ENAR. Bien. Así que, bueno, eso es lo más destacado. Perfecto. Bueno, yo me voy a maquillar un poquitito ahora de nuevo, ¿eh? Porque me transfiré un poquito. Mientras tanto, vemos lo que pasó en turno noche. Que hoy tiene su último programa. Vemos lo que pasó ayer en el programa de Diego por Anzoni San Bernardo. Gracias. Gracias.